Dicen, que seré bueno en la cama, no trabaja y tiene labia, sabe nadar en el paso, las mujeres te mantienen como a mi. ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, lo que el negro tiene? Ese nene tiene el pelo rizo y mama y papa lo tienen bueno, pero qué será, 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 lo que lo mantiene.